Estoy mirando atrás y puedo ver mi vida entera y sé que estoy en paz pues la viví a mi manera Crecí sin derrochar logré abrazar el mundo todo y más mil sueños más viví a mi modo dolor no conocí y recibí compensaciones seguí sin vacilar logré vencer las decepciones mi plan jamás falló y me mostró mil y un recodos y más si mucho más viví a mi modo todo esa fue y todo que arremetí hasta el azar quise perseguir si me oculté si me arriesgué lo que perdí no lo lloré por el que viví siempre viví a mi manera amé también sufrí y compartí caminos largos perdí perdí y rescaté más no guardé tiempos amargos jamás me arrepentí si amando di todos mis sueños lloré y si reí fue a mi manera te pueden decir o criticar si yo aprendí a renunciar si hay que morir y hay que pasar nada deje sin entregar ahora hay que vivir siempre viví a mi manera que era fue a mi manera